bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo blog más de eres curioso esta vez hablaremos acerca de el zombi frappuccino se espera que el zombi frappuccino sea una de las bebidas más vendidas de starbucks y es que la gente se prepara para la fiebre del zombi frappuccino todo parece indicar que starbucks pretende repetir la hazaña y el revuelo que causó el pasado lanzamiento del unicornio frappuccino esta vez lanzando el zombi frappuccino de acuerdo con la empresa y algunos sitios web está a horas de hacerse oficial esta bebida luego de que el unicornio frappuccino se convirtiera en todo un fenómeno la empresa se motivó a crear bebidas especiales como el mermaid frappuccino y ahora la salida al mercado de una nueva bebida de temporada la que se llamará zombi frappuccino el zombi frappuccino podría ser la bebida más vendida que starbucks lance este mes debido a que el concepto empata con la temporalidad en que diversas regiones del mundo se celebran festividades de halloween aunque en méxico todavía no sea su oficial o tal vez podrían cambiarle el nombre pero se espera que quede igual ya que aunque aquí se celebra el día de muertos muchas personas también hacen empatía con el halloween la información que ha comenzado a circular en redes sociales deja ver los preparativos que hacen en las tiendas para su lanzamiento y es que hace un año curiosamente la cadena de cafés se motivaba al lanzamiento del franking frappuccino del que liliana jiménez responsable de comunicación de la marca en méxico explicó que se trataba de la primera bebida en su tipo y era la primera vez que se traía en méxico basada en crema de té verde y chips de chocolate y sabor menta pero esto no tiene nada que ver con el zombi frappuccino es algo igual de trabajoso y un poco entretenido de elaborar así como el unicornio frappuccino es así como algunos empleados están temerosos de que se podría llegar a méxico ya que como sabrás este tipo de bebidas especiales es muy difícil de preparar y algunos empleados de starbucks no tienen la suficiente paciencia para poder elaborar las tan rápido y sin tanto esfuerzo y otra de las cosas es que estar bus méxico se ha reservado el derecho de mencionar si habrá zombi frappuccino o no pero algunas personas ya han hecho preguntas ya han hablado y han mencionado y preguntado vía facebook y todas las demás redes sociales starbucks si podrá ver esa bebida en donde mencionan y confirman que efectivamente si podría estar esa bebida aunque se sabe que la dinámica podría ser igual que el unicornio frappuccino es decir sería limitado algunas personas alcanzarían y otras definitivamente no y algunas cosas que debes de saber de este zombi frappuccino es que estará disponible del 26 al 31 de octubre aunque todavía no se confirma el equipo de curiositos vip se dio a la tarea de investigar todo esto para que tú sepas y alcances a probar el zombi frappuccino y ojo con los ingredientes porque está hecho de una base de crema frappuccino polvo con sabor de manzana color verde lo que le da un toque de zombi polvo rosa llovizna de color rosa y crema batida de color rosa simulando como si fueran unos cerebros y juntando todos los ingredientes y materiales de este zombi frappuccino suman 430 calorías aunque el lanzamiento está a casi dos semanas de distancia algunas tiendas ya están preparando sus obras de arte de pizarra y compartiendo los resultados en todas sus redes sociales y como mencionamos todos los baristas y todas las personas que atienden en starbucks tienen miedo del lanzamiento anticipado ya que eso duplicaría su trabajo y sería más entretenido y en donde se quejan de que no sólo las bebidas serían zombies frappuccino sino que los mismos trabajadores acabarían como zombies y otra de las cosas que debes de saber es que esta será la segunda bebida de starbucks inspirada en una caricatura mítica o paranormal en los estados unidos aunque la cadena lanzó en méxico y en muchas otras partes del país fue en estados unidos específicamente en donde se basaron en esas criaturas míticas y paranormales y bueno hasta que vídeo blog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima y tú eres curioso